Muchas gracias Presidente, queremos anunciar que desde la bancada del Partido Mira vamos a apoyar este proyecto Senadora Paloma Valencia, saludamos que haya un acuerdo en no solamente reducir los salarios de los congresistas que de tiempo atrás la bancada del Partido Mira apoyó en la pandemia con lo que usted mencionaba el impuesto solidario allí apoyamos la iniciativa y de igual manera para los altos cargos del Estado no solamente quienes ejercen una función pública sino quienes también en virtud de su labor hay gerentes por ejemplo de plaza de mercado que tienen unos salarios superiores a los que pueden tener cualquier funcionario del Estado allí tenemos que trabajar para que esta decisión que hoy toma el gobierno sea una medida de equidad pero esta medida también tiene que ir a garantizar que las poblaciones vulnerables que el salario mínimo sea un salario que en cierto modo pueda mejorar las condiciones de las poblaciones que hoy infortunadamente no les alcanza el salario mínimo para sobrevivir allí el Congreso tiene que empezar a trabajar, viene ya una mesa de concertación del salario mínimo hay que buscar alternativas para que el salario mínimo también pueda elevarse en las poblaciones más pobres de nuestro país y un mensaje al gobierno nacional porque hace poco el gobierno hizo un anuncio de austeridad pero ese anuncio de austeridad no se ve reflejado en las decisiones que se vienen tomando en el gobierno nacional ese anuncio de austeridad que el gobierno anunció mediante un decreto para poder reducir 4 billones de pesos los gastos y lo que hemos encontrado es más arrendamientos, gastos en eventos, gastos en viáticos, estudios de los estudios yo creo que allí hay que ser coherentes esta medida funcionará siempre y cuando hay un anuncio de austeridad concreta, coherente de todos los niveles del Estado desde el partido Mira apoyamos toda iniciativa que busque austeridad, que busque racionalidad que busque ahorrarle dinero a todos los colombianos pero eso sí, que las casas menos favorecidas puedan también tener mejores recursos hace poco, hace minutos aprobamos el proyecto que busca generar la opción para la prestación del servicio social y allí se establece una medida que presentó el partido Mira y es que hay que mejorar las condiciones de todos los soldados de todas las personas que hoy hacen parte de la fuerza pública es inconcebible que hoy un soldado, una persona que preste el servicio militar obligatorio reciba 16 mil pesos diarios eso es inconcebible presidente entonces aquí hay que buscar medidas de equidad para las bases y también quienes ganamos y sobre todo tenemos altos salarios demos ejemplo en el país gracias presidente